Hola Panamá, Miss Mundo América, un nuevo logro, estoy muy feliz, muy agradecida con todas las personas que me han dado su apoyo, feliz día de las madres, mami, esto es por ti, gracias a todos los que han estado conmigo durante este camino y no sé ni qué decir, estoy muy feliz, muy contenta, gracias a todos. Vas a viajar por todo el mundo con la organización Miss Mundo. Así es, durante un año vamos a estar trabajando en muchos proyectos sociales y también vamos a estar trabajando en Panamá, así que muchas gracias a todos. ¿Qué le dices a todas las chicas que tienen ese sueño que ya tú cumpliste de esta gran manera? Trabajen duro, nunca dejen de ser ustedes, jamás, siempre tengan a su familia presente y sean agradecidas con todas las personas que están siempre a su lado. Ah, importante, disfrútenselo, todo, totalmente todo, disfrútenselo. Hola, soy Solaris Barba y represento a Panamá en Miss World 2018 con orgullo de la cuyo quiero mostrar ante el mundo la alegría y la cultura de todos mis hermanos panameños. Crecí en una familia que a pesar de no poseer las cosas más ostentosas, tuvimos lo necesario para vivir. Son las personas con las que más me identifico, mis mejores amigos y los que me han enseñado que solo con amor podemos lograr grandes cosas. Cuenta una leyenda guna que hace muchos años atrás llegó el gran maco a luchar con arco y flecha por la identidad tule y la de los hijos. Y hoy tengo la oportunidad de continuar su legado. Si das amor... Gracias. 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 Gracias.